Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Os traigo el mazo de Samuel Carmona que me envía una mono blanca de devoción Súper extraña, rarísima, con un montón de cartas que bueno, la mayoría de ellas sí que tienen sinergia Y bueno, me ha hecho tanta gracia que he dicho, va, vamos a traerla aquí al canal Porque tira para un lado, tira para el otro, es de ganar vidas, pero no lleva compañero de mana de Adahani Es de devoción y sí lleva las cartas de devoción, bueno, realmente solamente lleva un Elliot Pero bueno, o sea, un poco loco, un poco loco el asunto, pero bueno, tiene un combo incorporado Así que bueno, digamos que lo tiene todo, vamos a ver si sale algo de todo ese todo que tiene Entonces, lleva cuatro copias de Alcón de Sanador y cuatro Daxos Que son criaturas fundamentalmente para ganar esas vidas extras Que luego tienen sinergia con cartas como Elliot, Corona Solar Pero solamente llevas una copia de Elliot, Corona Solar Y también tiene sinergia con compañero de manada de Adahani En este mazo yo sin duda metería cuatro copias de compañero de manada de Adahani Haría hueco sin ningún tipo de duda Por ejemplo, el Príncipe Encantador hace un doble trabajo, bueno, triple trabajo Porque puede adivinar si lo necesitas, si estás buscando algo Puede ganar tres vidas si lo necesitas, que está guay en este mazo de ganar vidas Y o, bueno, mejor dicho, puede exceder otra creatividad y devolverla al juego Lo cual tiene sinergia únicamente en este mazo de forma directa con el Búho del Arcanista Y con el Hoplita Reverencial Con el Hoplita Reverencial, perdón Yo haría hueco para meter cuatro compañeros de manada de Adahani En este mazo, en total, van 24 tierras, que bueno, me parece correcto Y yo lo que haría sería quitar las dos quimeras del alba Que no tienen demasiada silencia con el resto del mazo Quitaría también un final de gloria, porque con dos va a ser suficiente Y a lo mejor, pues, quitaba uno de los cuatro búhos Para meter esos cuatro, como digo, compañeros de manada de Adahani Que se van a agradecer Porque tienes la opción de ganar vidas, ¿vale? Tienes bastantes opciones de ganar vidas Y sería una win condition aparte, ¿vale? Bien, continúo ¿Por qué lleva final de gloria? Que lo he mencionado, y digo, final de gloria Pues es hechizo para cuando juntas 10 de manada o 15 de manada o lo que sea, ¿no? Por lo menos 12, para que sea muy bruto, muy bestia, ¿no? Aunque en este mazo es bruto también, de por sí, porque lleva visitación divina Y los tokens de estos dos se convierten en ángeles 4-4 Es otro mazo de visitación divina No sabía la cantidad de mazos que recibo de visitación divina Y dijo, no has publicado mi mazo Claro, es que es el octavo mazo de visitación divina que recibo Entonces, bueno Hoy ha tocado otro mazo de visitación divina Pero es que no puedo subirlos todos Vale, como decía Compré la de las alas Siempre que es otra criatura que llamas en el mazo Bueno, final de gloria, que no lo he terminado de comentar Llevas loto de nix Y un montón de cartas con dobles, triples E incluso cuádruples costes blancos Así que loto de nix puede dar mucho manada Y hacer un final de gloria bestial, ¿no? Esa es la idea Luego lleva prelada de las alas Para hacer el combo de prelada de las alas Con visitación divina Si con visitación divina has puesto un ángel 4-4 Y ese ángel 4-4 muere Con prelada de las alas Pones un token 1-1 Pero como está visitación divina en juego Ese 1-1 se convierte en 4-4 Que si muere, vuelve a poner un 4-4 Es decir, que ya tienes ángeles para siempre Digamos, no infinitos Pero ese ángel o esos ángeles Ya no van a morir nunca Van a resucitar, digamos, ¿no? Lo cual es bastante gracioso Como decía Pues príncipe cantador con su triple utilidad Daxos y alcón de sanador para ganar vidas Elliot Pues sencillamente es otra win condition Da vínculo vital a una criatura tuya Reparte contadores más 1-1 cuando ganas vidas Por sí mismo es un 5-5 indestructible Vas a tener devoción, se supone, en este mazo Así que le vas a sacar partido seguro Linden, otra carta de ganar vidas La otra opción sería abandonar totalmente el camino de ganar vidas Olvidarte de todo lo de ganar vidas E irte directamente todo por devoción Full devoción Pero bueno, tampoco me disgusta El tema de ganar vidas 4 copias de luz del destirro Como única defensa del mazo Suele ser suficiente en estos mazos El búho del arcanista Mola mucho Mola mucho en este mazo Porque tenemos muchas cartas que son encantamientos o artefactos Por ejemplo Daxos es un encantamiento Elliot es un encantamiento La búa Bueno, la búa digo El búho del arcanista, perdón Es artefacto El otodenix es artefacto La visitación divina es encantamiento O sea que casi siempre el búho del arcanista Va a enlazar otra carta más Lo cual es ventaja de cartas Y ojo Es un 3-3 Bueno, tampoco es tan malo Luego el oblita Esta es la burrada Si juntas mucha devoción en este mazo Vas a poner un montón de tokens 1-1 Que ya Si los combinas con visitación divina No son 1-1 Son 4-4 Vuela vigilancia Y estas quimeras No tienen sinergia en este mazo Es cierto que son devoción Y aportan devoción Pero no tienen sinergia O sea, es decir O vas a vidas O vas a devoción Pero esta carta Como que no aporta mucho En ninguno de los dos sentidos En cuanto a vidas No aporta nada En cuanto a devoción Sí, pero cualquier otra carta También aporta devoción Siempre que tenga algún tipo de coste Bueno, 3 castillos del Vallardén Una granja idílica No me gustan estas cartas Pero bueno Y luego todo llanuras Hasta 24 tierras Como siempre Os dejo del bajo del vídeo En la descripción El listado completo del mazo Para que lo podáis exportar A mágica en el probar Y sí He recibido algunos mazos Como el de Samuel Carmona No es el primero De este estilo Parecido Pero bueno Me gustaron algunas cositas Me hicieron gracia de este mazo Y también Pues eso Ha pasado un poquito del tiempo Y desde el último mazo De visitación divina Y llegó el momento De traer otro más Así que lo siento A todos los demás Que no habéis llegado aquí Al mazo del suscriptor Pero es que es eso Es que Recibo muchísimos mazos Y tengo que hacer selección Y la mayor parte de la gente Se queda afuera Bueno Vamos a ver qué tal A ver qué tal se nos da Vamos a ver La mano es mala Porque es muy lenta Muy lenta Muy lenta Si nos enfrentamos A un mazo Que no es tier 1 La mano es buena Me la voy a quedar A ver si con un poquito de suerte Un poquito de suerte No es un mazo competitivo No es una morret No me hace montaña Campeón ferviente O algo así Nos deja jugar Porque ya digo No es tan mala Un remover en el tercer turno Un búho en el cuarto Y enlazarlo con un hoplita En el quinto No está mal del todo Ya sabes cuál es el problema De la visitación divina Llega el quinto turno Juegas tu visitación divina ¿Y qué hace? Nada Es una carta muerta En Magic Hay una cosa que se llama Tempo Y es básicamente El uso de tu mana Cada turno ¿De acuerdo? Vale No sé exactamente eso Pero una de las cosas Es eso para montar Tu presencia en mesa Entonces Si tú en el quinto turno Juegas una carta Quinto turno Que es uno de los más importantes Del juego De hecho hay veces Que ni siquiera se llega Al quinto turno Pero muchas partidas Se resuelven en el quinto turno Bueno pues Si llegas a tu quinto turno Y juegas una carta De coste 5 Gastas tu turno completo En una carta que la juegas Y dices No hace nada Ni hago nada Te toca Y ya sea caso El siguiente turno Si juego tokens Pues ya pondré ángeles Eso es bastante malo Y esa es la razón De por qué la visitación divina Aunque parece a priori Oh se pone el papel Sobre todo para los poderes Así Novatos O para los jugadores Que tienen un sueño Tienen un sueño Esto que es un mazo Del anime Oh con Garruk Y se ha puesto a tierra arriba O sea que no tiene más tierras Vale Hombre no ha salido súper rápido Pero este bicho Pega de 3 Y Tima de Pointo con estos dos O sea que nos va a llenar La mesa de bichillos Oh y Zony también Y Zony y Garruk Vale pues es una Golgari De cementerio Vale como tenemos Luz del destierro Para parar un tren Vamos a empezar jugando A la primera Al 3-1 Que es el que más pega Y estoy pensando Cómo era la Cómo era la Zony Es con despojos Es decir Con cada catla en su cementerio Arcanista de la tele infinita Uy la visitación divina Voy a jugar el búho Para bloquear a los tokens 2-2 A ver si no nos lo mata Oh hemos fallado Hemos faileado También le falta Algún encantamiento más Y artefacto más Para aprovechar bien el búho Por ejemplo Algún alseide Se podría meter Que es encantamiento Y escritura Además es buena En este mazo ¿Qué hacemos? ¿Vistación divina El siguiente turno? Yo creo que sí ¿no? Si hacemos visitación divina Veis que es el problema Quinto turno Él nos está comiendo Nos está pasando por encima Aquí hace un ataque de 7 Menos mal que podemos bloquear Ataque de 5 Bajamos a 10 Si juega otra criatura Otra amenaza Vale No ha jugado otra amenaza Espero que no me mate el búho Porque el búho Es cuádruple de devoción Cuádruple de devoción Así que este oblita Lo que va a poner Solangel es 4-4 Tenemos ahora mismo Devoción 6 No, perdón 4-2-6 Y unos 7 Tenemos devoción 7 También el mazo del rival Es un mazo De estos casual ¿Vale? No Nos ha destruido La visitación Era crucial Para esto 4-3 Si fueras a robar En lugar de eso Hace un brainstorm Básicamente Mira 3 Y pone una de ellas en la mano Y el resto en el cementerio Y pagando 4 vidas Lo hace indestructible Y se gira ¿Cuántos bichos tiene en el cementerio? Uy, solo tiene 2 Vale No vamos a bloquear Necesitamos esa Esa devoción Qué lástima A ver Podríamos hacer Luz del destierro Este turno Y quitarnos el liche Y así nos roba cartas extra Y todavía no estamos muertos Entonces Aquí me la juego Un poquitito Vamos a hacer Luz del destierro A ese liche Para evitar que robe Jugamos Elliot Que es un 5-5 Indestructible Puede bloquear A la Arasta esta A la araña Y si Si nos mata el búho Si nos mata el búho Lo tenemos muy mal Pero si no mata el búho No mates el búho Por favor De hecho Le he querido exiliar El liche Del subreino Porque es una carta Que le permite Profundizar en el mazo Y buscar lo que necesita Nos quedan solamente 7 vidas Y él tiene en el cementerio Ah bueno Si lo pone aquí 2 criaturas Ahí será la habilidad de despojos Estaba sudando Fijaos Tenemos 7 de mana Fijaos Qué turnazo vamos a hacer Primero Daxos Oblita reverencial Wow Ponemos ¿Cuántos tokens? 10 tokens Y empezamos a poner tokens O sea contadores Más uno Más uno En nuestros bichos Ganamos 9 vidas Madre mía Qué jugadón Vamos a ver Todo el volador Tengo que aplaudir Lo siento Porque ha sido Súper gracioso Imaginad Que esto hubiese sido Con la visitación divina Del juego Qué pasada No le matábamos Este turno Porque iba a pegar Ojo Iba a pegar 14 el búho Iba a pegar 14 el búho Y nos quedaban 11 Bueno no Íbamos a ganar Otras 7 o 8 vidas más O sea subimos a 17 vidas Creo Más o menos 17 vidas Y pegábamos Con un 14 14 vuela Y tenemos en mesa Otros 14 bichos Uno de ellos Indestructible Que bueno Ha sido la partida perfecta ¿Por qué? Porque aunque nuestra mano Era muy lenta Y lo he dicho desde el principio He dicho Bueno al menos tenemos defensa Y si nuestro rival No juega un tier 1 Y no era ni un tier 1 Ni un tier 2 Ni un tier 3 Era un mazo casual De cementerio Pues como el que estaba jugando yo O como los que juego habitualmente En esta sección De mazo del suscriptor Y ha salido perfecto Ha salido redondo Todo a pedir de boca Así que nada Genial Venga vamos a jugar Una partidita más O dos Las que nos dé tiempo Pero desde luego Vale Puedo cambiar esto Voy a cambiarlo A ver si me sale Algo de 750 ¿No? Venga Jugemos otra partida Pues enhorabuena Samuel ¿Veis? Esta era la razón Por la que el mazo Me llamó la atención Porque tenía un poco de todo Y como que tenía Diferentes vertientes Y si salen Salen bien Pues pasa esto Ahora salimos nosotros Tenemos la Ahora tenemos Una mano de ganar vidas Y un poquito de devoción También por aquí Está bien la mano Tenemos curvita ¿No? Ya sabéis que siempre Que veo Curvita de maná Por cierto ¿Cómo has hecho Samuel Para poner una tierra De cada tipo? ¿No? Si os he fijado Cada tierra Básicamente Tiene un tipo distinto Qué pasada Ha estado genial La verdad Ha estado muy bien Ha hecho pasaje De busca Una llanura Eso es muy raro Vamos a hacer adivinar Final de gloria Y loto de Nyx Y loto Nyx cuesta 4 Lo vamos a dejar tal cual Porque puede molar ¿No? Vamos a pillar la tierra Primero Lo dejamos ordenado De esa manera Me parece perfecto Atacamos Y el siguiente turno Podemos hacer Quimera del Alba O Linden Creo que es mejor Linden Oh Es una selesia De encantamientos No lo tenía todavía Muy claro La verdad es que pensaba Que sería Una Jeskai De fuegos de la invención Esta partida Va a molar mucho Va a molar mucho Va a molar mucho Porque es posible Que él empiece a jugar Ahí va No me da cuenta No quería atacar con los dos Quería atacar un gigante Con el príncipe Me he distraído Pues hemos perdido uno de devoción Pero bueno No pasa nada Me he distraído Que fallo Va a molar mucho la partida Igualmente Creo que no va a ser relevante Al final esa pérdida Espero Espero no perder Más bichos Tontamente De esa manera Qué distracción Loto de Nyx Siguiente turno Quimera del Alba Y el Loto de Nyx Dará 3 4 Y 2 6 De maná Y 4 10 No La Linden Claro Vale Era de esperar ¿Vale? Algo tiene que hacer El rival también ¿No? Ah, si juego Esto me da también Para la Quimera del Alba Porque el Loto de Nyx Dará maná Claro Ya lo tenemos Perfecto Vamos a hacer adivinar 2 En busca de más cartas De devoción U otro final de gloria Tenemos 2 Y 2, 4 De devoción El problema es que Tenemos poca devoción Joder Qué lástima Nos la jugamos Y vamos todo Full devoción Me la juego Me tiro el otro final De gloria para abajo Porque lo que quiero poner Ángeles De nada me sirve A él le quedan 8 vidas No sé cómo Le hemos quitado tanta vida Y él no ha jugado cosas Ahora con jugar A la campeona setesana Probablemente Ahí está No es que se adivinó Y a partir de aquí Empezan nuestros problemas Porque esta campeona setesana Le puede dar ventaja De cartas A lo bestia Le puede dar Matar a nuestras criaturas Y no me lo quiero permitir Vale Ojos de loca Ojos de loca Para la parado de trascendente Oh Qué buen robo Creo que es el mejor robo Que podríamos haber hecho En la vida Fijaos Madre mía La cantidad de mana Que vamos a sacar Después con el lote De Nyx El turno siguiente Bueno Voy a hacerlo antes de atacar Por si acaso Robamos algo Que quiera jugar yo ahora No No nos sirve No nos sirve Ya tenemos uno ¿Para qué queremos Un lote de Nyx Si ya tenemos uno? No sirve para nada Bueno Vamos a atacar con esta Esto es 3-3 Vigilancia Nada más Por los ojos de loca Le dejamos en 5 Y pasamos turno Cruzad dedos Para que no nos mate Ni el búho El búho es lo más importante Que da 4 de devoción Ni el loto Tendremos 8 Y 4 12 Justo Para poner 10 ángeles 4-4 Por la vigilancia Si lo conseguimos Por favor Que no ocurra nada malo Solamente por los loles ¿No? Porque quiero Por la gracia ¿No? Porque estos son los vídeos Que moran Todo lo que renuncie Pega de 7 Tenemos 25 vidas Alseide Pues pega de 8 Le puede dar protección Por cierto Con el Alseide Y que no podamos bloquear El siguiente turno A lo mejor nos gana por eso Uy 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 Si juega muchos encantamientos Ahora o el siguiente turno Dándole protección Al Alseide Nos gana Pega de 10 Pega de 10 Ay que lástima Que nos va a ganar Por la protección Bueno ojo Si atacamos con todo A lo mejor también le matamos ¿No? No puedo atacar entonces Con la faraute Porque si atacamos con todo Le matamos a él Le pasan justo 5 O sea que no puedo atacar Con la faraute Tiene que quedarse enderezado Ah no Pero gana una vida Con el Alseide Pero nos vale igualmente Ataca Me lo como La gracia es la siguiente La gracia es esto Nos baja a 13 Pero va a tener que bloquear Con el Alseide Para no perder la partida Después de que juegue con nosotros El final de gloria Vale Ha robado pocas cartas Me han dicho Vale Hacemos esto Creo que de 11 Tenemos 8 y 5 13 Así que si Lo jugamos 11 ángeles 4 a 4 Buena vigilancia Not bad Y tenemos que atacar con todo Para que Tenga que morir su Alseide Vale Bloquea con el Alseide Esperemos que no tenga Ningún tipo de truco No Nos ha ganado Por la Alseide 11 tokens 2-2 11-4-4 No había contado Con los 11 tokens 2-2 Porque esto Si lo leéis bien Dice que Además Crea Además 4-4 Y tal Que lástima Que lástima Que todos los tokens Son de color blanco Simplemente con Alseide La protección contra blanco Con la faraute trascendente Y nos gana Nadie hace un luchar Roba carta A lo mejor no lo sabe De todas maneras Si le da protección contra blanco Lleva encantamientos blancos ¿Cuántos encantamientos blancos lleva? Lleva un dolor angelical Un todo lo que reluce Y unos ojos de centinela Unos ojos de loca Entonces no nos mataría Claro No había pensado en eso antes Entonces podemos Un bloquear No, lo malo es este Lo malo es la campeona Estesana Que pega de 10 Si le da protección contra blanca A la campeona Si pega más de Si llega a pegar 13 A ver Vamos a ver Qué es lo que hace Está un poco alto El sonido de los efectos ¿Verdad? El juego Se ha subido Antes no estaba tan alto Voy a bajarlo un poquitito Aunque ya que estoy Podría haber bajado El general ¿No? Tardo menos Vale, juega una segunda Alseide A ver cómo lo hace Pega de 11 La campeona Y a lo mejor Juega otro encantamiento más Y pega de 12 Y nos quedamos a 1 Nos ha crujido Esta bendición de carámetra No me acordé de ella La verdad No pensé que la tuviese en mano Ha sido un poco Tontería mía Fallo mía Tiene un millón De cartas en mano Es que Este mazo Oh no Otra tierra más Si tiene dos hechizos De coste 1 Podría llegar a topar esto O una O simplemente una bendición De carámetra Ahora que lo pienso Claro Le da protección Contra blanco Entonces no puede jugar La bendición de carámetra Porque si le da Protección contra blanco Lo que ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? Al darle protección contra blanco Se ha muerto del todo ¿Por qué motivo? No me he dado cuenta De por qué se ha muerto El O sea Le íbamos a poder bloquear Al darle protección contra blanco Pero no podríamos bloquearlo Pero no iba a pegar lo suficiente Y Bueno Sí que pegaría lo suficiente Pues No sé exactamente Tengo que revisarlo ¿Por qué se ha muerto La faraute trascendente Con lo que tenía puesto? Bueno Pues no sé ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido un poco extraño Me ha molado el mazo mucho Digo La primera partida Ha sido muy buena Y esta segunda Estaba muy muy ahí 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 Nos iba a ganar Por las alseides realmente ¿No? Y Y al darle protección contra blanco A la faraute trascendente El bicho Ya digo Voy a analizar ahora Porque no sé Por qué se ha muerto Bueno Espero que el vídeo Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Y hasta luego